saludos amigos aquí le traigo un vídeo como alinear las luces en un chevy malibú este es un chevy malibú 2017 como ven las luces están todas perdidas y bueno aquí si ustedes alcanzan a ver en la luz aquí el lado este lado derecho aquí al fondo está un una forma de de tornillo ahí entra el desarmador de cruz aquí abajito espero que lo puedan ver entonces vamos a girar hacia el lado derecho para que tiende a subir la luz bueno recuerde que se encuentra aquí aquí adentro está verano ahí va el desarmador de cruz fácil espero que les sirva nos vemos en otro vídeo así se alinean las luces en estos autos